Te damos la bienvenida al resumen diario de la conferencia de las partes número 27, hecho desde Egipto por Enrique Mortura Constantinidis, especialista en política climática nacional e internacional y coordinador académico en la Facultad Socioambiental de Eco House. Esto es Hoy en la COP. Martes de negociaciones climáticas, acá ya se empiezan a sentir las presiones, ya empieza a aumentar la tensión, los textos no están avanzando. Lamentablemente está todo en manos de los ministros, hay diferentes reuniones, la reunión de daños y pérdidas está con mucha turbulencia, con dificultades para poder conseguir avances. Lo mismo ocurre en el Mitigation Work Program, que tiene muchísimas dificultades para conseguir claridad o para conseguir acuerdos en los detalles de lo que podrían ser las reuniones, los diferentes diálogos que tendrían que ocurrir en el transcurso de los próximos años. Fue el Día de la Energía y en ese marco, el gobierno de Indonesia, en el marco de G20, presentó su plan de transición justa, de transición energética justa, en el marco del G20, y eso significa también una nueva manera de poder avanzar en anuncios que tengan que ver con la transición energética, con la transición justa y con la acción climática. Después habrá que ver los detalles y en qué momento y en qué plazos se van cumpliendo. Por otro lado, es importante mencionar que mientras todavía se está esperando una cover decision, que como habíamos charlado, las cover decisions son como esas decisiones generales o introductorias que tienen casi que tienen muchos de los temas, que ha creado un gran debate y que se está tratando de ver cómo se puede avanzar en ese sentido. Hay muchas trabas porque hay mucha gente que quiere poner muchos temas, hay otros países que justamente quieren que sea más simple y que pueda ser una decisión que pueda ir más al grano y que el contenido de las decisiones esté en lo que son las decisiones de Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, todavía no hay novedades y se está esperando que haya algún texto nuevo en torno a eso. Está sobre la mesa también mencionar el tema de combustibles fósiles, algo que ya habíamos visto en la COP de Glasgow y que está latente el riesgo de que aparezca algún tipo de referencia al gas como combustible de transición. Sin embargo, también está surgiendo una propuesta de que en lugar de hablar de algún combustible fósil en particular, se hable de la eliminación progresiva de todos los combustibles fósiles, lo cual sería una referencia bastante más adecuada en el marco de la transición energética que es necesario conseguir. Y después es muy importante generar cambios más sustantivos en las dinámicas de lo que es las negociaciones de daños y pérdidas. Finalmente, es bueno agregar que para América Latina y el Caribe también es muy importante la negociación que tiene que ver con las circunstancias especiales de África. Un ítem de agenda que viene muy postergado desde París, pero que esa postergación es favorable para América Latina y el Caribe, ya que poner circunstancias especiales o prioridades para África podría ir en detrimento de los niveles de acceso que puede tener Latinoamérica y otras regiones que están igual de necesitadas de los fondos que están en este momento disponibles a nivel internacional.